Arrancamos con nuestro pasatiempo nacional, los Marlins de Miami blanquearon 2 por 0 a los Piratas de Pittsburgh y da la casualidad que el pitcher perdedor para los Piratas fue el cubano Johan Oviedo, su octava derrota de la temporada contra solamente 3 victorias. Lanzó, no lanzó del todo mal, oigan esto, 7 entradas completas, solo 6 hits, una carrera 0 boleto ponchó a 6, le dieron un honrón, su única carrera limpia, realizó 97 lanzamientos, de los cuales 61 fueron strikes y tiene efectividad de 4.06. El problema que tuvo el cubano Johan Oviedo es que sus compañeros no le dieron respaldo ofensivo y por eso perdió el partido, su octava derrota de esta temporada. Da la casualidad que antes del partido, Radio Martí había hablado con el derecho cubano Johan Oviedo y tuvo algunas cosas que decir sobre su carrera profesional y su desempeño con los Piratas de Pittsburgh. Cuéntame la experiencia de los Piratas, tú estuviste con San Luis pero no tuviste digamos la opción de estar siempre, tal vez no te consideraron todo el tiempo, ahora estás de abridor, cuéntame la experiencia de poder saber que cada 5 días estás ahí en el montículo. No, definitivamente es bien, es tremendo la continuidad de poder quedarme, yo siempre he sido abridor, inclusive con San Luis estuve siempre abridor, solamente el año pasado estuve como dos meses que me había movido para el bullpen, pero no como ha hecho Pirata que desde el primer día me ha tenido aquí y ha confiado en mí y ha trabajado, o sea para seguir echando para adelante y poder demostrar lo que uno puede hacer. Eso se nota en las aperturas de calidad, tal vez no se ve en las victorias, pero tus últimas aperturas han sido muy buenas, permitiendo dos menos carreras, ¿se refleja eso en que poco a poco a medida que tengas más confianza van a ir mejorando los números? Yo no pienso en números, yo trato siempre de darle un chance al equipo de ganar el juego de pelotas, muchas veces los números no enseñan que tan bien pichaste, creo que es algo que siempre ha sido así por lo largo de la pelota, pues mi objetivo siempre es tratar de ir tarde en el juego, siempre ir más de 6, 7 innings y permitir lo menos carreras posible, así que así podemos obtener una victoria. Otra cosa que hemos estado leyendo es que tú has ido incrementando el arsenal, creo que estás trabajando mucho más la curva ahora que antes, ¿no? ¿Puedes tener un poquito el proceso ese de ir ampliando el repertorio? El sinker es el picheo que yo añadí, sí, la curva es el picheo que casi siempre he tenido, estoy trabajando con el sinker y otros picheos por ahí que a lo mejor vengan más tarde. En ese mismo partido, en la victoria de los Marlins, el cubano Julieski Gurriel, primera base, con dos imparables, una carrera impulsada, está bateando 269 y en este encuentro conectó un doblete justamente contra su compatriota Johan Oviedo y Gurriel, damas y caballeros, se está perdiendo de vista, tiene 16 carreras impulsadas con los Marlins. Los cardenales de San Luis en Londres, Inglaterra, vencieron a los cachorros de Chicago 7 por 5, empatando esa serie a un juego por igual. En la victoria del San Luis, el cubano americano Nolan Arenado, tercera base, se fue en blanco de 4-0 con dos ponches. Wilson Contreras, el receptor venezolano, cuatro hits en cuatro turnos al bate, con dos carreras anotadas. Lo único positivo para los cachorros de Chicago, Trey Boom Boom Mancini, con dos carreras impulsadas en este encuentro y cachorritos perdieron por dos anotaciones. Mientras tanto, los Astros de Houston vencían 6 por 5 a los Dodgers en Los Ángeles y en este encuentro el cubano José Abreu, primera base de los Astros de Houston, conectó su quinto cuadrangular de la temporada, impulsó dos carreras, lleva 36 remolcadas en lo que va a la temporada, está bateando 232. Para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Freddy Freeman, el primer avance todo estrella con su imparable número 2000 en su carrera profesional, fue un doblete. En este partido tuvo dos imparables, está bateando 317 con promedio en base de casi 400, pero sin duda alguna, la noticia más importante del día para Freddy Freeman es que con el hit número 2000 de su carrera profesional, a este paso más que encaminado al salón de la fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 4 por 1 a los Medias Rojas de Boston, en este encuentro el cubano Luis Robert Moirán conectó no uno, sino que dos honrones, ahora lleva 21 en lo que va la temporada, 42 carreras impulsadas, incluyendo las tres en este partido, así que el cubano está al rojo vivo, tuvo tres hits en total en este encuentro, está bateando 269. El otro cubano que participó, el receptor de los Medias Blancas de Chicago, Yasmany Grandal, con un hit en dos turnos al bate, su promedio es 262. Continuamos con nuestro pasatiempo nacional, Tampa Bay Rays, vencieron 3 por 1 a los reales de Kansas City y el héroe de la jornada, sin duda alguna, el cubano Yanti Díaz, primera base del Tampa Bay, de 4-4 en este partido. Oyeron bien, cuatro imparables, una carrera anotada, está bateando 316 con promedio en base de 404. Randy Arozarena, el cubano mexicano left fielder, se fue en blanco de 4-0 con un ponche, pero sigue teniendo promedio en base de 405. A propósito, lanzó para los reales de Kansas City, sin ninguna consecuencia, Harold Chapman, un inning completo, poncho a dos, tiene efectividad de 2.63, el problema es que Harold Chapman entró a este partido cuando ya Kansas City estaba prácticamente, ya había prácticamente perdido el juego. Y los Yankees vencieron a los Texas Rangers 5 por 3, el héroe de la jornada Harrison Bader, el center fielder, con dos imparables y dos carreras impulsadas en este encuentro. DJ LaMahieu en la tercera base con dos impulsadas también para los bombarderos del Bronx. El pitcher abridor Garrett Cole ni siquiera duró 5 entradas, le dieron 9 hits, 3 carreras limpias, un boleto, 7 ponches. No es que lanzó mal, es que los Yankees ya no están de ánimo para tener a un pitcher ahí que no está dando el 100%. De cualquier manera, los bombarderos del Bronx salieron airosos en este encuentro por los Texas Rangers. Adolis García, el bateador designado cubano, se fue en blanco de 5-0 con 3 ponches. El cubano batea 258 y los Yankees ganaron 2 de 3 contra Texas Rangers. Pasamos a la Copa Oro de la CONCACAF y ya desde el primer día hubo una sorpresa. El sábado 24 de junio en Chicago, Estados Unidos tuvo que sufrir más de la cuenta para sacar un angustioso empate contra Jamaica. Vázquez metió el gol del empate en el minuto 88. Oyeron bien, Estados Unidos estuvo a 5 minutos de perder este partido en casa. Recuerden que la selección norteamericana acaba de ganar la Liga de Naciones de la CONCACAF derrotando a México y a Canadá en las semifinales y final respectivamente. Viene a la Copa de Oro de la CONCACAF como la favorita y a duras penas pudo empatar en el minuto 88 contra Jamaica. El día siguiente, damas y caballeros, Haití venció 2 por 1 a Catar. México aplastó 4 por 0 a Honduras. El lunes por la noche, El Salvador juega contra Martinique y Costa Rica contra Panamá en Fort Lauderdale. En los últimos dos partidos de la primera fase, el martes 27 de junio, Canadá contra Guadalupe, allá en Toronto y Guatemala contra Cuba en Fort Lauderdale, Florida. Ese partido promete este mucho. Vamos a ver si Cuba puede comenzar esta campaña con una victoria.